Buenas tardes mis queridos compañeros, compañeras en todo el mundo, en América Latina, en México. Como ustedes saben, desde 2011 tenemos una guerra en Siria que países occidentales están matando los niños y las mujeres en Siria. Pero todo el mundo se hizo ciego, mudo y sordo. Todo el mundo no está diciendo nada. A países occidentales están apoyando al Estado Islámico, a los rebeldes moderados que en verdad son vajabitas de Arabia Cerdita. Pero hace un mes tenemos una guerra en Ucrania y todo el mundo está hablando de esta guerra. En realidad esta guerra fue provocada por el presidente judío de Ucrania, Silensky. Y ya Estados occidentales están apoyando. Ellos quieren derribar la economía de Rusia, pero todavía ellos no tenían ningún chance. Y lo que he querido decir a ustedes es que hoy Urublo de Rusia, hoy 7 de abril, es más fuerte que antes de la guerra. Señores, Rusia está luchando. Muchas gracias por sus apoyos. Hasta luego.